Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les presento la glandularia peruviana, la cual es nativa de Sudamérica. Presenta una inflorescencia de color rojo con el centro de color blanco, es bastante bonita, tiene un perfume suave, no es un perfume muy fuerte, pero es rico al olfato. Acá podemos ver que hay una pequeña colonia. No son plantas muy grandes en el sentido de la altura, pero son bastante coloridas, ya que su color es bastante interesante. En un vivero común, lo que vamos a encontrar son todas variedades híbridas, son híbridas, o sea, son cruzas de estas, ¿no? Y este... Muy bonita. Mayormente florece a mediados de primavera, verano, durante otoño e invierno, queda como inactiva, la planta no presenta mucho crecimiento, queda quieta, esperando que las temperaturas se eleven para poder empezar a mostrar un crecimiento. Suelen crecer a los costados de los caminos, por lo general en suelos que son, este... Sí, un poco ricos, un poco que sean fértiles. Por lo general acá, como es al costado de una ciclovía, acá siempre viene y le pasan la máquina, y como pasan la máquina, no cortan, no levantan el pasto cortado, sino que lo dejan, entonces se degrada y eso vuelve a enriquecer el suelo. Es una buena técnica, ¿no? Podemos ver que de planta en planta el color varía, me parece que esa medida que la flor está abierta, va pasando el tiempo, empieza a sufrir de una decoloración, lo cual se muestra bastante claro, porque podemos apreciar que los tonos rojos han disminuido, acá podemos apreciar otro, y acá es ya mucho más evidente, ya que podemos ver que es como un color coral, pero una de las flores presenta un color rojo mucho más oscuro. Lo que pasa es que a veces son flores que son muy pequeñas y entonces cuesta captarlas con la cámara. Ahí está. Y esta es la flor más oscura. Si se preguntaban si es una verbena, la respuesta es sí, es una variedad de especie de verbena, es especie, o sea que es pura, o sea que se originó naturalmente en la naturaleza. En la República Argentina está citada para varias provincias desde el centro hacia el norte, es bastante extensa el lugar donde se la puede encontrar. Espero que les haya gustado. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook, Locos y Amantes por las plantas, barra El Rincón de Tosíos. Si te gustó dale like, compártelo y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.